Bueno, entonces acá la primera representación de grafos se conoce como matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia es una matriz cuyas filas están marcadas como los vértices y sus columnas también están marcadas como los vértices. Básicamente ustedes colocan en un grafo simple un 1, si entre el vértice A, este sería el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D. Entonces, si entre A y B hay una, entonces colocan acá 1. Entre A y C hay una, entonces colocan 1 acá. Entre A y D colocan 1 acá. Esta matriz tiene la característica de que tiene una similitud triangular, o sea, tiene una igualdad triangular, tiene una similar triangularmente porque si entre A y B hay 1, pues entre B y A debía haber. ¿Sí? Básicamente en este caso, la matriz de adyacencia A y J es igual a su J I. ¿Listo en este caso? ¿Por qué? Porque en un grafo simple que es no dirigido, pues tenemos la característica de que pues hay matriz de A, B o de B, A. La matriz, las aristas no tienen ninguna dirección. Entonces se representan de esta manera. Entonces, en el caso de un grafo no dirigido, pues básicamente tiene este. Y se va a tener que si tiene un 1 o tiene un número entre A y A, pues significa que hay un bucle. En este caso, como en C hay un bucle, observen que aquí hay un 1. Como aquí hay un bucle, observen que aquí hay un 1. ¿Por qué significa que hay un bucle? Ahora, si ustedes tienen un celdógrafo y tienen aristas múltiples, básicamente pues van a colocar el número de aristas múltiples que hay entre cada uno de ellos. Entre A y B, pues hay 3 aristas. Entre B y A hay 3 aristas. En este caso, cuando los grafos son celdógrafos, básicamente. En este caso, cuando los grafos son dirigidos, cuando los grafos son dirigidos, ustedes deben tener en cuenta ahora sí la dirección. Y vamos de filas hacia columnas. Eso es algo que ustedes deben tener presente. Vamos de filas hacia columnas. Ese es el sentido del grafo. Entonces, miren que hay una de A a B. Esta representa de A a B. Pero miren que no hay de B a A. Miren que hay de A a B, pero no hay de B a A. ¿Por qué? Porque la dirección es así. Siempre vamos a ir de filas hacia columnas en esta matriz. Muy bien. Miren este 1. Significa que hay una arista entre, de yendo de B hacia C. De B hacia C. Esta arista significa, este 1 significa que hay una arista yendo de C hacia D. Este de aquí significa que hay una yendo de C hacia D. Entonces, este es de B a D. Y esta es de B a D, que es esta. Y este es de B a C. De D hacia E tenemos una. Miren. De D hacia E tenemos una. Y finalmente, pues, tenemos una de E hacia A. Ustedes pueden ver. Entonces, como ustedes pueden analizar acá, cuando son grafos dirigidos, se pierde la similitud y de triangular. En el caso de grafos no dirigidos, la matriz tiene una simetría triangular. Superior e inferior. Entonces, si ustedes ven, hay una simetría, hay una simetría aquí, entre estas dos. Entre este pedazo y este pedazo de aquí. Obviamente, pero la diagonal saben que no se considera allí. Miren, aquí hay una similitud. ¿Sí? En ambos casos hay una similitud. Bueno. Este sería el caso de una matriz de adyacencia. Básicamente, vamos a mapear vértices versus vértices, en este caso. Bueno. En el caso de la matriz de incidencia, vamos a mapear son vértices versus aristas. Entonces, observen acá. Tenemos. Miren acá. Numeramos las aristas. La arista E1, ¿a quiénes conecta? A y a D. La arista E2, ¿a quiénes conecta? A y a E. La arista E3 conecta a B y a D. La arista E4 conecta a B y a E. Miren acá, B y E. La arista E5 conecta a A y a C. A y a C. Y la arista E6 conecta a B y a C. Miren acá, B y C. Entonces... ¿Pero es una pregunta? Sí. Pero no tiene ningún orden el nombramiento de las aristas, ¿o sí? No, no tiene ningún orden. No, ni siquiera las de los vértices tienen algún orden. Usted los puede nombrar como usted quiera. Usted puede decir que este es A, B, C. Recuerden que son conjuntos y en los conjuntos no existe el orden. ¿Sí? Usted los puede nombrar como usted quiera. De todos modos, va a ser de que si usted intercambia filas por columnas, o sea, si usted hace intercambio de filas y columnas, va a llegar a la matriz que usted haya representado. O sea, esto puede estar en otro orden y ser válido, siempre y cuando represente el mismo gráfico. Las matrices de adyacencia no están ordenadas por esa razón. Pueden ir en cualquier orden. Entonces, acá muchachos, en el caso de las matrices de incidencia, tenemos esta. Y tenemos otra representación que se llama lista de aristas. Lista de aristas. Entonces, una lista de aristas, pues básicamente, que es una de las más comunes, que básicamente tenemos un conjunto con aristas. Una lista que es de A hacia B, coma. Una lista de B hacia C, coma. Una lista de C hacia D. Y así su versión. Tienen una lista de pares ordenadas. En este caso, si el grafo es no dirigido, se consideran esto como conjunto. Y si el grafo es dirigido, se consideran como pares ordenados. Porque, pues, recuerden que en el grafo dirigido, no es lo mismo de ir a B que de A. ¿Sí? Entonces, esto también es otra forma de representar. Entonces, les voy a mostrar la librería que se llama network x. Entonces, vamos a colar. Esto iría, pues, ya el taller número 2. Entonces, tendríamos la librería. Se llama network x. Es muy útil para traer este problema de grafos. Entonces, muchachos, vamos acá. Y listo. Entonces, la primera librería. Entonces, el blot de notas nuevo. Vamos a mover esto. ¿Dónde debe ir? Hoy es... Hoy es 30, ¿no? 29. Hoy es 29 de octubre. Entonces, bueno, 29 de octubre. Sería, pues, la séptima 29 de octubre. Entonces, aquí vamos. Entonces, sería, pues, representación, grafos en el computador. Entonces, pues, para eso vamos a utilizar una librería que se llama network x. Network x nos permite, nos permite, muchachos, tener grafos, básicamente. ¿Y cómo lo hacemos? Import network x as nx. Pero yo, la gente usualmente le coloca nx. O sea, le coloca nx. Entonces, pues, bueno, eso básicamente, pues, es una forma de representar. ¿Verdad? Le ponen nx. Para no escribir network x todo el tiempo. Vamos a crear un grafo que es igual a nx.graf. Este nx.graf nos va a crear un grafo vacío, inicialmente. Inicialmente tenemos un grafo vacío. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a añadirle, vamos a añadirle, muchachos. Hay varias formas de inicializar. Hay varias formas de inicializar nodos. Pues, podemos, básicamente, g.adnode. Node es un vértice. Entonces, vamos a añadirle a. G.adnode. B. G.adnode. C. ¿Correcto? C. Entonces, acá hemos añadido los nodos. A, B, C. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir lo que son las aristas. Y entonces, ¿cómo se añaden las aristas? Add edge. Entonces, add edge. Podemos añadirlo a partir de una lista de aristas. Prefiero así. Add edge front. Prefiero una lista. De una vez colocada la arista. Hay una de A hasta B. Luego, hay una. Estos son de A hasta B. Y esto es una arista desde A hasta C. Y una de B hasta A. Hasta. ¿Correcto? Entonces, hemos añadido allí las aristas. Entonces, básicamente, podemos obtener varias cosas de ese grafo. Entonces, por ejemplo, quiero saber el número de aristas. ¿Cuántas aristas tienes? Dos. ¿Por qué tiene dos? ¿Por qué es que está dos? ¿Por qué tiene dos aristas, muchachos? ¿Por qué tiene dos aristas y no tres? Profe, porque si no es dirigido A hasta B y B hasta es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente. Entonces, aquí voy a poner de B hasta C. Eso que era lo que quería. Entonces, bueno, tres. Entonces, bueno, para que ustedes sepan. G punto number of nodes nos devuelve el número de nodes. ¿Sí? Este nos devuelve el número de nodes. Entonces, pues uno aquí puede tener las representaciones. Por ejemplo, get adjacency es una, bueno, miren acá. Esto me, bueno, esto es un interator. Esperen, yo miro. Esto es accediendo a los grafos. Ta, 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 ta. ¿Cómo es que yo tengo aquí la matriz de adjacencia? Adjacency matriz. Adjacency matriz. Vamos a ver. Aquí, pues, tengo la forma de tener las matriz. Mejor X. Vete, porque la verdad es que me olvido. Get adjacency matriz. Entonces, aquí está. Entonces, G punto linal. Entonces, sería G punto NX punto linal G punto. Entonces, aquí ya tengo esto. La matriz de adjacencia de G. Quiero la matriz de adjacencia de G. Y miren. Esto es una matriz dispersa. Bueno, esto, una matriz dispersa. Lo que pasa es que, una matriz dispersa. Como estas matrices están llenas de ceros, entonces, estas matrices están llenas de ceros, como ustedes pueden ver. Como esto es una, realmente esto es una matriz muy llena de ceros. Entonces, pues, es una cosa muy cara. Nosotros ponemos a representar todo esto sabiendo que hay ceros. Entonces, esto lo podemos representar de una forma comprimida. Sí, podemos representarlo de una forma comprimida. Acá, por ejemplo, esta matriz podemos representarla de esta manera. No quiero entrar mucho en detalles. Esto usualmente lo molestaba mucho el FAD. Entonces, básicamente, quiero que sepan de que una matriz se puede representar de una forma comprimida. Hay dos representaciones basadas en índices de filas e índices de columnas. Como os digo, no voy a, es eso. Entonces, para ver la matriz normal, entonces, tú, entonces, punto, bueno, esto es una matriz dispersa. Entonces, quiero que me devuelva, esto es una sparse matriz. Entonces, quiero que me la devuelva una matriz normal. Quiero que me la devuelva una, aquí está, punto, punto to dance. Listo. Creo que es así. Ahí está, miren. Ahí está la matriz. Miren acá, A, B y C. Entonces, A conecta con B, A conecta con C. B conecta con A, B conecta con C. A, C conecta con A y C conecta con B. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, pues, la representación de esa matriz. Pues, podemos pasarla a una matriz llena de ceros. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí nosotros podemos obtener la matriz de adyacencia. Podemos obtener también la matriz de... La conectividad, tenemos la matriz de incidencia, de G, miren. Y vamos a decirle punto to dance, que la vuelva a una matriz normal. Entonces, acá, miren, esta es la matriz de incidencia, ¿sí? Siempre van a tener 2. La arista 1 conecta A y B. La arista 2, B y C. Y la arista 3, perdón. A y C y la arista 3 conecta A, A, C y A, B. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer acá. Realmente hay muchas cosas que podemos nosotros hacer esto. Hay unas medidas que ya corresponden a un campo que se llama redes complejas, que es bitmues, medidas de clustering. Estos dos lados se utilizan muchísimo para análisis. Pero nosotros utilizamos, lógicamente, este de linal G. Y, pues, tenemos esto. ¿Sí? Hay muchas formas de representar realmente la matriz de adyacencia e incidencia. No es la única. Pero, bueno, incidencia matriz, la fría de la plasiana. Bueno, esto tiene muchísimas cosas que ustedes ven acá. Y por acá tenemos uno de, creo que uno de análisis. Y, bueno, la lista de adyacencia, yo voy a ver una cosita acá. Por acá hay una de, bueno, los atributos, bitmues, centrality. Eso tiene muchísimas, 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 muchísimas cosas. Yo voy a ver una cosa acá. Si es un árbol balanceado, ¿no? Básicamente, bueno, si es un árbol o no es un árbol. Y, por acá tenemos, bueno, tenemos adyacencia matriz, tenemos la conectividad, tenemos algunos algoritmos. ¿Y qué algoritmos tenemos? Tenemos, por ejemplo, el algoritmo de distra. Tenemos los, sáquenme los más cortos. Tenemos, por acá debe haber algo. Bipartito. Este grafo es bipartito. Creo que va a dar que no. Algorithms.bipartito. Vamos a ver. Este bipartite. Creo que entonces viene desde aquí. ¿Qué punto? Algorithms.bipartite. Creo que es así. No tiene el atributo algoritmo. Vamos a ver si lo logro sacar. Algorithms bipartito. Congaño a miro. Algorithms adyacencia. Esh. Name. Detbe 41. Vamos a ver si puedo sacarlo. Algorithms.bipartite. Veamos. Esto es un módulo. Bueno, bipartito. Cluster. Color. Generating. Vamos a ver. Esto es módulo, vengo a ver una cosa Covering, degree, density, is bipartito Entonces acá me va a dar que no, falso ¿Por qué este algoritmo no es bipartito? Porque pues esto es un K3, si ustedes ven este es un K3 Entonces pues podemos tener varias cosas También podemos tener nx.algorinx. Miren todo lo que hay Vamos a ver si hay planar Vamos a ver si hay planar Planar drawing, planarity, creo que es planarity, punto Check planar Vamos a ver, este sí es un grafo planar Es true, ¿no? Es true ¿Listo? Pues nos dice que sí Eso tiene algunos algoritmos para determinar, por ejemplo Si el grafo es plano Si el grafo es plano, ustedes pueden ver acá O sea, hay muchísimas cosas que uno puede hacer con esta librería Puede cargar archivos, puede guardar archivos Por ejemplo, con lo que hay que hacer es planar En�, por ejemplo Nx, creo que tiene para guardar Déjenme ver se tiene para guardar S ¿sí? no open ya yo mire una cosa N por X guardar grafos entonces veamos como lo puedo guardar porque la verdad se me olvido guardar ah bueno también podemos importar una librería para pintarlo que se llama grafis as pongamos as ¿cómo se importa usualmente? bueno no me aparece grafis voy a ponerle como GB ¿viste? como para no tener que escribirla así entonces básicamente aquí tenemos básicamente vamos a pintarlo entonces nx punto a ver cómo lo veamos quiero ver el grafo aquí ya está entonces supuestamente GB punto render creo sí veamos ok 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 GB punto a ver graf como ese era el de dibujar vengan yo mire una cosita plot a graf esta librería nos permite dibujar esperen yo mire una cosita eeeh vamos a ver esperen un momento yo miro como se se me olvido a ver x a ver ah no no necesito esta librería no la necesito eeeh esto tiene el mismo método para pintar nx punto draw ok aquí está miren este es el grafo sí que yo hice acá sí como ven es un grafo triangular yo le puedo colocar bueno hay varias opciones que tiene esto entonces veamos network x provee una función para visualizar grafos vamos a ver si le puedo colocar las etiquetas entonces coma willow goals entonces a voy a colocar celos en el orden que llega creo que es true dígame creo que si usted le manda al al grafo los nodos en una lista creo que él se los de todos modos también se los sí punto not from sí y también permite estuve viendo que permite mandarlos con diccionario será que de una vez lo pone con nombre en el gráfico sí no sí pero mire que aquí yo le puse bueno vamos a comentar esto sí esto esto es básicamente lo mismo y hacerlo así pero pueden agregar con una lista lo mismo entonces miren acá sí miren usted lo puede mandar también con un diccionario miren ABC miren acá él lo pinta automáticamente como ustedes pueden ver él aquí pinta automáticamente los grafos vamos a ver qué opciones más tiene esto miremos with labels vamos a ver este esto viene de maplolib vamos a ver coma with edge edge color bueno no de color pongámosle los quiero rojitos entonces no me los debe poner rojitos miren entonces aquí yo puedo pintar el grafo sí usted los puede cargar así sí lo pueden cargar así como ustedes quieran entonces pues con eso ustedes pueden básicamente chequear muchas cosas vamos a pintar un grafo y partito completo es un grafo 2 es igual a nx punto grafo cinco mayúscula listo g2 punto add nodes add nodes from entonces acá tenemos entonces m1 vamos a hacer uno de tres m2 m3 vamos a tener n1 n2 n3 hagámoslo de 4 n4 y n5 listo vamos a crear las aristas de la siguiente manera voy a hacer un iterador for i coma bueno m coma n pin zip de m1 m2 m3 vamos a combinarlos porque no voy a ponerme a hacer eso a pie n1 n2 ah pero no me sale la combinatoria entonces me toca pero como no necesito hacer ay dios que puedo hacer ahí requiero que se incrusten entonces ah usted lo puede colocar acá dirigido si ustedes quieren ¿no? lo que tiene aquí la opción tu directo ¿vale? lo pueden transformar así ¿listo? lo pueden transformar así al grafo dirigido por defecto es grafo no dirigido hagamos este grafo pues si no que tengo como ay hagamos la mano pues bueno salen 3 por 5 salen 15 que salen mucho porque es m1 m1 m2 n2 m2 c3 entonces pues hagámoslo así por i m in range perdón in m1 m2 que no quiero hacerlo pero bueno m3 for n i n1 n2 n3 n4 y n5 ¿listo? y vamos a hacer entonces g2 punto add edge entonces add edge y vamos a agregar el edge que sería m coma m eso ahí ya lo tenemos entonces ahí lo tenemos creo que es así sencillamente listo ya tenemos el grafo y en x puntos drew tenemos entonces g y le ponemos que with labels igual a true y node color pongámosle blue green y miren pues es g2 miren este es el grafo bipartito completo obviamente cuando uno lo organiza pues coma veamos que más podemos hacer veamos que más podemos hacer aquí podemos organizarlo a ver entonces bueno entonces esto es a a punto no no me lo puedo no lo puedo organizar vamos a ver punto no vamos a ver qué más parámetros puedo meter aquí no estoy seguro en draw ah ok sprint layout así entonces vamos a ver si así nos lo pinta mejor bueno esto fue un mejor intento pero pues parece que no 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 en x punto profe no será que de pronto va primero o no sé perdón no sé mucho pero de pronto poniendo el primero el sprint layout antes que que lo pinte profe no mira que de hecho pues no me devuelves no realmente o sea ya aquí pues uno no le puede pedir tampoco milagros a esto no le puede pedir milagros a esto entonces pues nosotros podemos averiguar por ejemplo en x punto algorines entonces por ejemplo la planaridad planarity punto is planarity punto cplanarity punto entonces g 2 creo que no es planar miren falso no es planar pero hay otro que si sería planar cualquier cosa con 2 con 2 es planar entonces hagámoslo aquí sencillamente este y este sería sencillamente acá entonces pongamos inclusive n6 este es planar n7 este grafo si es planar entonces pongamos n5 n6 n7 y lo hacemos sobre g3 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 y g3 entonces vamos a ayudar g3 porque tiene n5 ¿cómo? n5 lo repitió ah sí igual n3 no importa oís no importa porque como son grafos igual de que son grafos eso no importa realmente g3 entonces este viene siendo mírenlo este es un grafo planar con 3 módulos entonces m1 conecta pero m1 no puede conectar m2 m1 no puede conectar m2 aquí hay un problema ah no 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 m1 conecta m2 acá profe me parece yo estaba viendo eso ahorita y me parece que es que va de m2 a m5 pero por el dibujo pasa por el medio m2 a m5 m1 a m2 ah sí 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 ahí está bien gracias sí sí eso está bien supuestamente este grafo es planar supuestamente este grafo es planar determinemos si ese grafo es planar entonces algorinks punto check punto planarity punto check planarity creo que lo puedo hacer directamente aquí directamente este es g3 ¿no? este es g3 el otro era g2 ajá entonces supuestamente se decide es planar bien este es planar sí entonces entonces una pregunta sí si nosotros tenemos fórmulas para determinar solamente que no es planar y no podemos asegurar que es planar ¿cómo hacen eso en el algoritmo para determinar que es planar? este algoritmo no tiene 100% sino que hay algoritmos que hacen esta planaridad o sea hay algoritmos que lo hacen esto básicamente miren esto es esto es lo que hace la planaridad es este algoritmo básicamente miren básicamente esa es una búsqueda de ciclos miren aquí esto pues básicamente utiliza este paper para chequear si es planar o no es planar utiliza esto se utiliza esto entonces vamos a ver las conclusiones de este paper ¿qué nos dice? supuestamente esto chequea la planaridad miremos al final ¿qué nos dicen las conclusiones? ¿qué nos dicen las conclusiones? algoritmos básicamente dice polinomio el time observación obtiene sobre algún ciclo remover ciclo bueno bueno esto lo hacen ODN vamos a ver qué nos habla de resultados no básicamente el grafo es planar no esto miren vamos a ver mientras este artículo es todavía incompleto miren y dificultoso de leer entonces el algoritmo es incompleto ¿sí? o sea básicamente funciona en muchos casos pero no garantiza que 100% te vaya a dar que es planar o no es planar básicamente pues llama este algoritmo ¿sí? y lo que hace es buscar un contraemplo o sea esto es por búsqueda de contraer básicamente el función es como por prueba y error ¿no? prácticamente prácticamente sí no como les digo o sea hasta donde yo sé este problema no tiene solución 100% eficaz es un problema es un problema de computación de los datos que hay pero hay mucha gente trabajando resolviendo eso entonces bueno pero pues nos da buenos resultados entonces como ustedes pueden ver este es planar ¿no? este es planar sabemos que este es planar es lo que les mostré este no es planar porque yo les dije que de 3 cualquiera que tenga más de 3 no es planar tiene que ser 2 con alguien o 1 con alguien ya este es planar entonces como ustedes pueden ver pues aquí podemos tenemos todo también tenemos cosas que vamos a usar después por ejemplo punto eulerian circuit punto de g3 esto nos va a dar los circuitos eulerianos por ejemplo entonces esto punto vamos a ver eulerian circuit punto g2 a source igual a pongamos m1 veamos si tenemos este ajá y quiero que me quede vamos a ver esto me devuelve un objeto euleriano pero quiero verlo students será que sirve eso no vamos a ver si si esto tiene vamos a buscar acá en algoritmos creo que ese no es euler punto euleran circuit y es euleriano vamos a ver punto quiero que me dé el circuito euleriano quiero que me lo dice punto veamos este circuito euleriano con network x que como se usa que la verdad no lo sé veamos vector de un iterador ah si señor eh si señor eh de melo euleriano circuit es de m1 eso lo vamos a ver ya ya en las próximas dos horas entonces g2 g3 coma source arranque desde m3 y esto me da un circuito esto me da un camino camino euleriano ve un circuito perdón circuito euleriano ahorita vemos que es eso pero vamos a poder utilizar esto a nuestro favor entonces como es un iterador por nodo y sin euleriano los puntos prim no vamos a ver si no lo da eh qué pasó qué pasó qué pasó aquí supuestamente esto es un iterador eh supuestamente esto es un iterador como lo recorro debe eliminar una cosa ah bueno list ah lo transformo en una lista ah bueno más fácil easy pizzi entonces list de circuito euleriano ahí me da la 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 trayectoria vacío esto claro esto no tiene circuito euleriano ya ya les voy a explicar por qué claro porque los vértices no son de grado par un circuito básicamente podemos preguntar si esto tiene un circuito euleriano is euleria entonces me da falso bueno eso no tiene esos básicamente este grafo es euleriano tiene que decir que no falso yo luego les explicaré por qué y hamiltonian que es lo otro que vamos a ver punto is conectado isomorfo hamiltoniano hamiltoniano no está hamilton porque hamilton no estás is hamiltonian vamos a ver si está network x con hamiltonian hamiltonian grafo vamos a ver ah sí señor tournament ok punto is vamos a ver tournament vamos a ver is isomorfo multigrafo pseudografo semiconectado ok punto tournament punto hamiltoniano hamiltoniano path y eso que me recibe recibe que 3 existe un camino hamiltoniano acá supuestamente ah no está implementado para grafo no dirigido oh chample pero por qué por qué no está es armónico no vamos a ver punto is hamiltonian vamos a ver no parece que no bueno no puedo tener lo que yo quiero la implementación de los 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 graf graf únicamente dirigidos no hay una implementación de graf de caminos hamiltonianos y el problema es np completo entonces tú deberías de crear un algoritmo de fuerza bruta y aquí hay un algoritmo de fuerza bruta para eso gracias estado flow y esto determina que un grafo sea hamiltoniano ah ok no sabía que estaba eso entonces supuestamente esto está implementado por fuerza bruta gracias y hamilton de g3 veamos y que me devuelve su print hamilton de g3 veamos que me devuelve eso no hay ciclo hamiltoniano veamos f.append entonces esto que retorna retorna noni veamos esto retorna noni f ah ok hay alguien por acá que lo corrigió ok bueno luego miramos eso me emociona entonces bueno por ahora tenemos solo lo de euler vale no hay problema entonces bueno muchachos ya para seguir vamos a seguir con lo de conectividad ya vimos como se implementa eso pues acá mire que la librería nos tiene hasta para dibujar grazos con este libro vamos a poder trabajar árboles y grazos sin ningún problema entonces bueno básicamente la matriz de conectividad nos dice si existe un camino entre un par de vértices un camino es una secuencia de vértices por ejemplo este de acá pues yo sé que existe un camino entre b y a por ejemplo o un camino entre b y c si era otro vértice por acá que conectara solo con c pues había un camino entre b, c y d si un camino es una secuencia de listas entonces de acuerdo a eso podemos utilizar la matriz de adyacencia para saber si hay una si dos vértices están conectados entre sí por ejemplo miremos esto existirá un camino por ejemplo entre a y e veamos podemos saber los caminos de longitud con la matriz de adyacencia si a esa matriz la le damos al cuadrado sabemos los caminos de longitud 2 entonces mr2 elevarle al cuadrado entonces por ejemplo me dice vea hay un camino entre a y c vamos a ver mírenlo acá de tamaño 2 o hay un camino de tamaño 2 entre b y e miremos miren b y e hay un camino de tamaño 2 o sea que tiene dos aristas si le damos al cubo sería de 3 si le damos a la 4 y así entonces miren en este caso cuando le damos esta matriz nos dice el número de caminos que hay entre un par de a hasta hay 6 observemos 1 yendo y devolviéndose un camino 2 yendo y devolviéndose dos caminos acá yendo y devolviéndose tres caminos acá yendo y devolviéndose cuatro caminos acá yendo así y devolviéndose por esta lista cinco caminos y yendo por esta lista y volviendo por acá seis caminos recuerden que las aristas no dirigidas pues no tienen dirección entonces podemos ir y volver por la misma sí porque tienen dos direcciones o sea básicamente pues no no importa si vamos de un vértice hacia el otro como ven este 6 justifica estos caminos que ustedes ven acá entonces ustedes pueden sencillamente le damos al cuadrado y entonces resulta que pues si queremos saber los caminos de longitud n pues tendríamos que elevar a esto a la n entonces también podemos tener el m r infinito significa existe un camino entre un par de vértices esta es una operación booleana básicamente es hacer la operación por booleano entre la matriz de adyacencia la matriz de adyacencia elevada al cuadrado la matriz de adyacencia elevada a la 3 la matriz de adyacencia elevada a la 4 la matriz de adyacencia elevada a la 5 y así sucesivamente entonces pues esto es una operación muy costosa porque miren que pues tendríamos que calcular m r m r al cuadrado m r al cubo y m r a la 4 o sea para calcular m r de infinito en este caso tenemos m r o m r al cuadrado o m r al cubo o m r a la 4 esto me cuesta cúbico esto me cuesta cúbico esto me cuesta cúbico y esto me cuesta cúbico la multiplicación de matriz se me cuesta n al cubo estoy moviendo una matriz de n verbes eso es una operación cúbica entonces hacer esa operación cúbica muchas veces pues es demasiado excesivamente costosa ¿sí? entonces ¿qué hacemos nosotros? básicamente vamos a utilizar bueno esta es una de esos dos grafos vamos a utilizar un algoritmo que se llama el algoritmo de Warcher el algoritmo de Warcher nos permite calcular iterativamente el w sub de infinito ¿sí? m r pues infinito que es la matriz de conectividad entonces ¿qué hacemos? aplicamos esta fórmula iterativa básicamente tomamos como la iteración cero la misma matriz de adyacencia la misma matriz de adyacencia vamos a calcular iterar esto tantas veces el algoritmo pues tenga tenga el número de vértices pero vamos a calcular cuatro veces en este caso entonces en este caso van a ser básicamente que cada elemento es igual W sub K es igual a W sub K menos uno o W sub K menos uno D y K y W sub K sub uno de K J por ejemplo este de aquí ¿cómo se calcula? este vendría siendo W1 D esta sería la posición sería la posición numeremos esto como esto empieza desde uno ah no como esto empieza desde desde cero no tendría sentido acá esto empieza desde cero está la posición fila cero columna uno es igual a la anterior estoy aplicando esta fórmula W sub cero cero sub cero uno D cero o sea la anterior matriz o W cero entonces D y K y cuánto vale y vale cero y cuánto vale K K vale uno y W sub cero de K que es uno con J que es en ese caso J viene siendo uno D uno uno en este caso es un algoritmo interativo D uno uno entonces D uno uno entonces ¿qué tenemos acá? para calcular W cero D uno D uno entonces tenemos que ¿de qué depende? del anterior en la misma posición eso es un uno ya sabemos que uno o cualquier cosa pues da uno W es cero uno entonces fila cero columna uno es el mismo de acá uno y W sub uno uno entonces fila uno columna uno que es ese entonces daría cero y esto es uno o cero que es igual a uno por esa razón es uno entonces eso lo repetimos para cada uno nos baja de costo cúbico a costo cuadrático ¿por qué costo cuadrático? porque hay que repetir esto si esto es n y esto es n la matriz tiene y n por n entonces nos baja de costo cúbico a costo cuadrático entonces o de n al cuadrado entonces es mucho más barato que cúbico recuerden que cúbico ya es una compleja muy grande y básicamente esta es la implementación del algoritmo de Warcher el algoritmo de Warcher lo trabajamos a partir de la matriz de adyacencia y esto es básicamente es un for triple es un for triple acá que ustedes ven y básicamente donde este varía de k realmente esto el costo es k por n al cuadrado pero pues saben que eso es o de n al cuadrado k es el número de iteración de vértices entonces pues básicamente tenemos acá esta esta rutina ah no el algoritmo de Warcher no es cuadrático es cúbico es cúbico porque este varía desde 1 hasta n 1 hasta n 1 hasta n eso es cúbico pero tiene la ventaja de que como cada multiplicación cuesta cúbico entonces pues nos reducimos realmente bastante solo hacemos nos cuesta una vez cúbico hacer la multiplicación de muchas veces de hecho esto lo tenemos que hacer n veces y cada uno de estas veces me cuesta cúbico realmente el puesto de esto es n a la 4 el costo es ya orden 4 que esto es extremadamente costoso un algoritmo que sea n a la 4 eso ni lo mire eso ya cuando tenga más de 20 30 40 eso ya se vuelve muy lento si ya esto realmente esto es costo de n a la 4 ¿por qué? porque tenemos que multiplicar n veces las matrices y cada costo es cúbico entonces tienes que hacer n veces costo cúbico pues es n a la 4 y este costo es n al cubo sigue siendo alto pero obviamente hay optimizaciones al algoritmo si hay optimizaciones al algoritmo entonces por ejemplo yo quisiera obtener la matriz de conectividad de este este grafo bipartito de n3 este grafo bipartito completo entonces ¿cómo lo hacemos? básicamente nx.algorings punto connectivity connectivity aquí punto y tenemos vamos a ver tenemos lo de bar chart a ver tenemos edge components connectivity yo miro que nos sirve de aquí k component no k component node connectivity esto queda así a ver que miro node connectivity retornas con un grafo o diagrama la node con la distancia mínima ajá en un grafo exactamente entonces esto vendría siendo que 3 la distancia mínima entre un par de vértices es 2 eso pues hace todo y la distancia entre los vértices es 2 la máxima distancia y eso tiene sentido ¿por qué? porque por ejemplo ustedes tienen aquí n1 y n2 entonces como todo ¿cuál es la para llegar de n1 a n2 tiene que hacer siempre esto? la distancia máxima es 2 entre un par de vértices esto lo calcula pues básicamente directamente vamos a ver si podemos obtener la lista de todas las conectividades minimum edge code local node connectivity bueno realmente esto también es limitado the joint bands connectivity al node codes vamos a ver si al workshark si lo tiene implementado network x si no pues toca implementarlo a pie floyd workshark algoritmo vamos a ver si lo tiene ah nos toca ah sí floyd workshark ajá lo tiene implementado es que es con floyd workshark entonces vamos a ver si aquí lo tiene floyd workshark dg listo dg3 aquí está la distancia entre los diferentes nodos nos devuelve un diccionario miren aquí nos devuelve la distancia entre n3 miren que la distancia máxima es 2 sí miren que la distancia máxima es 2 entonces pues sí esto tiene implementado el algoritmo entonces pues podemos sencillamente punto x vamos a ver si funciona quisiera una matriz bueno no funciona eso es un diccionario básicamente esto nos devuelve es un diccionario entonces miren esto tiene implementado el workshark y nos dice la distancia de cada uno nos dice pues básicamente la distancia esta implementación de floyd workshark veamos veamos acá aquí está ver código fuente ¿cómo funciona? entonces miren este es Freud workshark pre-desesoran distance Freud workshark pre-desesoran distance bueno esto tiene varias cosas Freud workshark distance entonces supuestamente aquí está aquí está básicamente bueno entonces como ustedes pueden ver esto bueno esto tiene ya esto está optimizado mucho más óptimo que esto que vemos aquí en la diapositiva pues va a ser un discretas 2 va a ser un discretas 2 bueno esto está aquí optimizado bueno muchachos entonces este algoritmo de workshark nos permite saber si existen dos nodos que estén conectados y este algoritmo lo tenemos implementado aquí en la librería de en el work x como ustedes pueden ver aquí nos devuelve esta parte la idea es que como estos algoritmos están implementados pues ya el taller número 2 pues yo ya podría ponerles que utilicen esta librería sin ningún problema entonces aquí pues tienen los ejemplos de esta librería bueno muchachos entonces siendo las 10 nos vemos entonces a las 10 y cuarto que nos vemos en el próximo